Sin embargo, el diputado Víctor Bisonó, promotor de la legislación, niega que sea una ley de desarme y la defiende. No es una ley de desarme, porque contempla el porte, la tenencia, el coleccionista, el deportista y la casa. Pero con sus regulaciones, las cuales tiene que cumplir. Es las consecuencias al porte ilegal de armas, que es la situación que estamos viviendo. En República Dominicana mueren cada año más de 3 mil personas heridas por armas de fuego, la mayoría ilegal, por lo que la nueva legislación contempla fuertes penas para este delito, de 3 a 40 años de prisión por asesinatos, secuestros con armas ilegales, heridas fuertes y leves y otros. Nosotros estamos por arriba de los 20 homicidios por cada 100 mil personas. 25 en los últimos años. ¿Qué nosotros hemos querido? Que haya consecuencias y que haya regulaciones. La exhibición del arma no existe, no hay permiso de exhibición. La presencia de armas en espacios públicos de diversión. Los casquillos serán numerados con un código de barra, se sabrá de dónde sale un casquillo. Las armas tienen que tener su expertise de balística. La ley de armas aumenta los requisitos para obtener un permiso de porte, como 30 años de edad, carta de buena conducta, no tener casos pendientes con la justicia, declaración jurada que justifique la solicitud, conocimiento de la ley, contratación de seguro, entre otros. Los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro de sonrosa se le quitará el permiso de por vida. El tener un arma ilegal va a ser incluso con una pena más dura que la misma asociación de malhechores o el mismo acto delictivo que cometa.